Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Un medio alemán advierte de un próximo colapso de la OTAN. La Alianza del Atlántico Norte está a punto de desaparecer, escribe el portal alemán de Uste Wildschaft Nachrichten. Según el medio, el creciente problema entre Francia y Turquía en el mar Mediterráneo así como el alejamiento de Estados Unidos de la OTAN amenazan la existencia de la Alianza. En junio se produjo un incidente entre las fragatas de Turquía y Francia, frente a las costas de Libia. Francia acusó a los turcos de comportamiento agresivo en el Mediterráneo, mostrado cuando los franceses intentaron inspeccionar un buque de carga que se dirigía a Libia bajo la protección turca. Turquía rechazó las acusaciones diciendo que fue el barco francés el que realizó maniobras peligrosas. Casi ocurrió una confrontación entre los aliados de la OTAN, comenta el artículo del medio alemán. Esta nueva crisis de la Alianza puede convertirse en un presagio de su colapso, advierte. Según la publicación, en ausencia de un líder como Estados Unidos, la estructura puede romperse y derrumbarse. Los estadounidenses han estado mostrando desde hace tiempo su desinterés por preservar la Alianza. Con Donald Trump, esta indiferencia se ha convertido en hostilidad abierta y ahora, al amenazar a Alemania con una retirada de las tropas, el político muestra claramente que ya no le importa la seguridad europea. Sin Estados Unidos como líder, los aliados de la OTAN han comenzado a dispersarse. Continúa la publicación. El ejemplo más llamativo es Turquía. Incluso antes del conflicto con Francia, compró los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400 e ignoró la protesta de Estados Unidos. Pero Turquía no es la única en desertar, señala el medio. Francia se opuso a su socio de la OTAN y apoyó al mariscal Khalifa Haftar en Libia. El presidente francés, Emmanuel Macron, había diagnosticado a la OTAN un colapso cerebral en varias ocasiones. Estados Unidos seguirá distanciándose de la OTAN, incluso después de la dimisión del presidente Donald Trump, opina el medio. Si Europa no se percibe como potencia geopolítica y no asume la responsabilidad de su propia seguridad, perderá el control sobre su destino, como dijo Macron. El año pasado la OTAN celebró su 70 aniversario, pero con una división dentro de la alianza. Hay serias dudas de que alcance su 75 cumpleaños. Es hora de que Europa refuerce su capacidad y su defensa, concluye el medio. La retirada de Francia de la operación Sea Guardian de la Alianza Atlántica en protesta por la amenaza de fragatas turcas a sus navíos es el más creciente capítulo del conflicto en el Mediterráneo Oriental. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha advertido que la OTAN va a desaparecer si el presidente Donald Trump es reelegido en las elecciones de 2020. Permítame decirlo de esta manera, si gana la reelección le prometo que no habrá OTAN en cuatro o cinco años, aseguró Biden en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN sobre la alianza política y militar fundada en Washington en 1949. El aspirante presidencial demócrata dijo estar molesto con la idea de que Estados Unidos puede estar solo, sin alianzas, durante los próximos 20 o 30 años y consideró que ese escenario sería un desastre. Biden también acusó a Donald Trump de endurecer a los amigos en el escenario mundial y de amenazar a la OTAN, la alianza política y militar multinacional entre 29 países de Norteamérica y Europa. Donald Trump ha expresado durante mucho tiempo su escepticismo hacia la coalición, quejándose de que muchos de los otros miembros del pacto han fracasado durante años en cumplir con los objetivos de gasto de defensa acordados. Compañías militares de Europa le dicen adiós a la tecnología estadounidense. Las compañías europeas quieren abandonar la tecnología estadounidense para dar paso al desarrollo del complejo militar europeo, escribe el medio alemán Weldan Sonntang. Según fuentes de la industria militar de Europa, consultadas por el periodista del medio Gerhard Heckman, las compañías europeas no están satisfechas con los intentos de Estados Unidos de controlar los productos creados con tecnologías estadounidenses y los intentos de restringir sus exportaciones utilizando las llamadas Regulaciones del Tráfico Internacional, ITAR. Libre de las ITAR y sin los requisitos de otros reguladores estadounidenses, Europa obtiene más libertad en las entregas de los productos de defensa. Una de las ventajas de tener productos 100% europeos es que los datos de las operaciones permanecen en Europa y no caen en manos de países no europeos, explica Florent Chauwanzi, jefe de ventas de la división de motores de helicópteros del fabricante francés Safran. Empresas de Alemania y Francia tienen la intención de llevar a cabo sus propios desarrollos independientemente de Estados Unidos y crear helicópteros, aviones no tripulados y un nuevo caza europeo. Por ahora solo se sabe que debe emprender su primer vuelo antes de 2040 y estar equipado con FKAS, el sistema europeo de combate desarrollado por Airbus y The South Aviation. Este año Washington anunció que retiraría casi 12.000 militares de Alemania y los reubicaría. Según el plan del Pentágono, más de 6.000 soldados serán enviados a caza desde Alemania, mientras que otros serán trasladados a otros lugares de Europa, incluidos Italia y Bélgica. Washington también decidió reubicar su sede del Comando Europeo de Alemania a la ciudad belga de Monks. Fitch revisa perspectiva económica de Estados Unidos de estable a negativa. La empresa Fitch revisó la perspectiva económica de Estados Unidos de estable a negativa y mantuvo la calificación del país norteamericano en AAA. La calificadora Fitch confirmó los indicadores de riesgo del emisor en moneda a extranjera a largo plazo y el de moneda local como AAA y revisó las perspectivas económicas de estable a negativa, informó la firma en un comunicado. Fitch explicó que la baja en la categoría responde al actual deterioro de las finanzas públicas de Estados Unidos y la ausencia de un plan creíble de consolidación fiscal en el marco del problema del brote. La agencia afirmó que el elevado déficit fiscal y las deudas ya existían previo al problema del brote. Comenzará a erosionar la fortaleza crediticia del país. La calificadora Fitch espera que la economía de Estados Unidos se contraiga 5,6% en 2020 y se recupere 4% en 2021.